Hola chicas, bueno estamos en el pisito a ver el sofá ya nos han traído el sofá, espera, aquí está Ari, la acabo de dejar que la acabo de dar tetita, Ari, hola mi vida y le encanta jugar con las toallitas este es el sofá si creo que queda super bien pues el sofá, aquí están los plásticos del sofá que he dicho que no se los lleven por si tengo que tapar algo para pintar ponerlo en el suelo y esto, pues me hace el apaño y aquí, esperar que voy a ponerlo de la linterna ¿quién hay aquí? toc toc ¿quién es? ¿quién hay? a ver, abre voy de la habitación ah, vale, pues nada aquí la habitación tenemos el cabecero, mira lo que pasa es que como no hay luz, pues no se ve muy bien es color gris con la floresta y las mesillas y aquí está Antonita ayudándome hola ma ¿qué? hola ma y nada, pues yo con Ari mi madre la pobre aquí andando a batalla pregando pregando yo estoy fastidada de la espalda hoy que no sé si lo sabéis no sé si lo he dicho alguna vez tengo una hernia viscal y la verdad es que ¿qué pasa mi amor? estoy aquí, no me voy hoy qué bonito hoy el sofá y qué bonito y a mi abuelo que estaba aquí porque claro, ha venido a piponear y estaba aquí cuando nos lo han traído pues ya lo ha estrenado ay, aquí tienes mira, a ver espera, Ari a ver aquí tiene esto a ver si puedo sacarlo con una mano no voy a poder estos tiene dos son como unos puffs para unos taburetitos que van escondidos aquí abajo para sentarse por si viene más gente y no cabemos todos en el sofá pues para sentarse y ya nos vamos a ir para casa a ver si hacemos la comida que vamos a hacer pucherito y ya está ¿a que sí? ¿a que sí, mi amor? mi vida preciosa ¿qué quieres coger la cámara tú? ¿qué coge la cámara? amor de mi vida ¿quién es mi niña bonita y preciosa? ¿quién es? voy a mirar el móvil que ha pitado mucho hola Ari hola 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 mi amor no cojas la cámara no no estamos aquí las dos hola hola hemos terminado de comer ¡ay, mi pelo! hemos terminado de comer y estamos aquí en el sofá echando el ratito aquí sí hoy Ari ha comido tomate que le quito la piel bueno, cojo un tomate le quito la piel y le vacío las pepitas y se lo corto así en trocitos y le encanta se lo come casi todo poco deja por ahí ¿sabes? que sí que de otras cosas sí que las va dejando encima de bueno, encima de la trona o las va desechando pero el tomate poco deja y luego le he puesto un poquito de pasta y tengo que ir a Ikea porque he visto allí unos pues son como unos babis que son impermeables y son todo de cuerpo todo enteros como digamos como un pechito de estos para que no se manche pero todo entero no sé si vosotros sabéis de algún otro sitio que lo vendan es que lo vi allí y me llamó mucho la atención y es que se pone perdida lo primero uy, me llaman al móvil lo primero porque claro al con que se me ha ido el hilo ha aprendido a quitárselos vale son de velcro los que tengo y tal y ha aprendido a quitárselos aparte de que ha aprendido a quitárselos lo que le gusta un papel aparte de que ha aprendido a quitárselos pues se mancha aunque lo tenga puesto se mancha toda siempre le procuro dar la comida y todo eso en pijama para que bueno para que se manche el pijama y no la ropa de salir pero claro es que mirad como va que a ver Ari me deja Ari no que se quiere cambiar la cámara va sucia y ahora la tengo que cambiar y se la acabo de poner limpio mira ya viene el papi 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 hola donde está el papi búscalo papi ay quien ha venido el papi el papi y se pone toda sucia de comer así que necesito un babi de esos si alguna sabéis de algún otro sitio que lo pueda comprar que no tenga que ir hasta el Ikea pues me decís a ver que tal eh mi amor mi amor que guapa eres bueno chicas hoy es miércoles ahora bajito porque Ari está dormida eh perdóname un poco las puntas porque estoy en el piso estoy pintando y eso por fin nos han dado la luz así que os voy a hacer un room tour así por el piso con luz para que lo podáis ver bien aunque están todos los trastos por medio y no se va a apreciar la amplitud y esto del piso pero por lo menos más o menos os hacéis una idea mejor que sin luz así que bueno nos situamos estoy en la puerta de la entrada esto sería la entrada y aquí a mano derecha tendríamos el baño mira voy con el vestido subido de darle la teta a Ari bueno voy a bajar esta luz la verdad es que le falta una bombilla que está fundida no se ve pero bueno habría que ponerle más luz está medio limpiar el baño porque con la niña cuando se ponen a llorar pues lo tengo que dejar nos situamos otra vez en la puerta aquí a mano izquierda tendríamos la habitación de matrimonio aquí está con el cabezal y todo la verdad es que una vez con luz es el color de la pintura no me disgusta pero lo que me disgusta es esto ¿ves? que está sucio y no me gusta esto no 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 me gusta entonces y aquí también está sucio aquí abajo es que es normal a ver las paredes se ensucian también así que aunque el color no me disguste pues lo voy a pintar bueno la habitación de matrimonio por aquí aquí es el otro baño este pues no necesito encender la luz porque se ve bastante bien el otro año aquí está el espejo que lo tenemos que colgar aquí bueno mira aquí ya tenemos puestos los cuadritos estos la habitación de Ari que empezaba a pintar y no se tapa la pintura de de abajo es un color tan fuerte que el verde no lo termina de tapar así que ya veremos cuántas capas le voy a tener que dar comedor el patio comedor comedor habitación que que mi madre se ha dejado la puerta del armario abierta voy a intentar es que no quiero pasar por aquí porque Ari está dormida y voy a hacer ruido pero bueno ahí tenéis otra habitación el comedor lleno de trastos esta mesita de momento es lo que vamos a usar para poner la tele nos vamos a apañar con con eso el sofá que es muy mono Ari dormida estas estanterías ya las tenemos aquí no sé si os sonarán solían ser las que estaban detrás de mí en los vídeos y bueno pues las hemos puesto aquí en el comedor y aquí está el otro patio que le hemos puesto a ver espera que me voy a enseñar le hemos puesto estas cañitas para separar de la vecina para que los gatos no se vayan a su a su piso a su casa porque yo conozco a mis gatos sobre todo Venus le gusta mucho a Venus le gusta mucho explorar y salir no la puedo dejar salir al balcón ni nada porque es en el galón de la vecina así que aquí igual y bueno pues nada pues ya está el piso ya creo que es la segunda vez que os lo enseño mi amor hola mi chica bonita hola mi amor siempre se despierta así llorando y no sé si es porque quiero dormir más o es porque se quiere despertar más la cuestión es que estamos un rato así como de me duermo despierto me duermo me despierto hasta que acaba por despertarse del todo y se va cantando ella y bueno pues se vuelve a quedar dormida y en 5 minutos no ha llegado hola mi amorcito venga ya está ya está venga ya vamos a levantar venga me gustaría quedarme limpiando y y eso pero no va a poder ser porque allí no no puedo estando sola con la niña no puedo así que nada lo que me voy a hacer es irme a la otra casa y allí como tengo más entretenimiento para ella voy a intentar que se quede entretenida y a embarar cajas y y eso hoy es miércoles para el domingo ya queremos dormir aquí no sé cómo lo voy a hacer porque me quedan tantas cosas por hacer que no sé se me acumula todo hoy he tenido una mañana horrible es de esos días que dices no me quiero levantar de la cama sé que voy a tener un día malo y no quiero pues hoy ha sido uno de esos días ha sido una de esas mañanas de estoy al borde de un ataque de nervios porque nada te sale bien nada te sale como te gustaría o como quisieras y al final una se desespera pero bueno ya he comido me he relajado un poquito y ahora pues estoy súper agotada necesito dormir porque además Ari hoy me da una noche toledana necesito dormir un poquito que no voy a poder hasta la noche ya lo tengo claro pero bueno me voy a casa porque me había dejado en el horno unas galletas que he hecho para Ari y ya está mi amor ya nos vamos ¿nos vamos? ¿sí? ¿nos vamos? ¿sí? ¿sí que sí que sí que sí que sí? ¿te ríes? ¿a mí cómo te ríes? y mi chica y mi chica guapa madre bonita mía bonita quería aprovechar el ratito que que se está desde esta área a mediodía para para dormir en casa pero como me ha llamado el de la luz pues no he podido así que ya ella ya ha hecho su siesta y esa noche no se va a dormir así que yo me olvido de pegarme una cabezadita para nada lo que voy a hacer es ir a casa montar cajas luego vendrá David cuando venga David me ducharé y y nada ya pues mañana será otro día ¿qué más contaros? bueno pues eso que ya tenemos aquí todo lo que es la ropa bueno quitando de la ropa que nos estamos que estamos utilizando ahora que me queda embalar lo que es la cocina y el cuarto de baño bueno la cocina tengo ya guardada algunas cacerolas y algo de esto pero vaya que me falta terminar de embalar la cocina y embalar el cuarto de baño el cuarto de baño pues los potingues y todo esto y las toallas y esto de vestir el cuarto de baño y ya está el domingo vendrá mi hermano y el hermano de mi cuñada y nos ayudarán a bajar los electrodomésticos traeremos los electrodomésticos la tele todo lo que nos quede que es digamos de primera necesidad que lo vamos a usar hasta el sábado que vamos a estar allí y bueno este sábado va a ser también súper ajetreado traer cosas traer cosas traer cosas traer cosas y el domingo pues ya en teoría estaremos aquí ya no tendré internet así que no sé cuando podré subir los vlogs a partir del domingo pero bueno yo espero que los de Telefónica no se tarden mucho en darme en darme línea aquí ya veremos y nada pues ya está ahí ya se le ha pasado el mosqueo de recién levantada dice Abby que tiene el humor mío cuando se levanta sí cariño tienes el humor mío cuando te levantas sí el de la mami el de la mami y bueno y nada voy a ponerme voy a cambiarme voy a ponerme las botas que las he dejado aquí voy a lavarme las manos porque las tengo llenas de pintura a ver si se ve sí se ve mira las tengo llenas de pintura y nos vamos a casa sí sí nos vamos a casa o como está su humor dejas a la mami terminar de pintar un poquito sí probamos sí voy a probar a ver si me deja pintar un poquito más y si veo que empieza a renegar y tal pues nada ya lo dejo y nos vamos y yo creo que ya yo creo que este blog lo voy a subir así ya porque como ya voy a empezar a grabar mañana y ya no sé cuándo voy a poder subir otro blog pues voy a dejar este subido y a partir de los siguientes pues ya serán los últimos días de la mudanza y ya la nueva vida aquí en el en el piso este así que este lo dejo ya subido y por lo menos pues pues tenéis algo hasta que vuelva a subir vale diles adiós cariño diles adiós guapa más bonita que todas las cosas ya subido y ya subido y ya subido